A continuación, los titulares. Tu noticia es valiosa para nosotros. Un día como hoy, veinticinco de mayo. No importa lo que digan, no me importa, yo te creo. Cansado estoy de ver tanta mentira por dinero. Han dado vuelta tanto tu palabra, y algunos se atrevieron a negarla. Pero yo ya entendí que me hace bien oír tu voz cuando me hablas. Vivir sin ti, es querer vivir sin aire. Es como golpearle al viento, o querer ganarle a nadie. Vivir sin ti, aunque puedo ya no quiero. No, 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 porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo. No, 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 porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tú. Yo no quiero otra cosa que no, yo no, pero no. No, 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 no. Lo que quiero es tu amor para siempre. Tú eres mi esperanza y mi consuelo en mi vida. No, 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 no. Vivir sin ti es querer vivir sin aire, es como golpearle al viento o querer ganarle a nadie. Vivir sin ti, aunque puedo ya no quiero, porque tú eres en mi vida, es mi vida, lo mejor de lo que tengo, porque tú eres en mi vida, lo mejor de lo que tengo. Yo no quiero otra cosa, yo no quiero no, lo que quiero es, como para el siguiente. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios, que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombros tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está, solo sin hogar, esperando que alguien te ame? ¡Hombres de valor, necesita Dios! ¡Hombres de valor, esplosados! Salvador, donde esté valor, que cumplan promesas, que siga la ruta atrasada con la mirada en su Salvador. En mi aquí, Señor, brindo mis derechos, hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Voy aquí, voy aquí, asumo ese reto, asumo ese reto, me entendo completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita a Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la ruta atrasada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor. Hombres de valor. Hombres de valor. Necesita a Dios. Hombres de valor. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor. Que cumpla promesas, que cumpla promesas Que siga la ruta pasada, con la mirada en su salvador Hombres de valor, necesita Dios Hombres de valor, esforzados Hombres esforzados Hombres de valor, que cumpla promesas Que siga la ruta pasada, con la mirada en su salvador Hombres de valor Hombres entregados Fieles al llamado Todo por La causa del Señor Hombres de valor, que cumpla promesas Hombres de valor, que cumpla promesas